supones que tenemos esta semana es de un dólar del chupani otro dólar en este producto tenemos entre dos dólares en este tres dólares en estas y ocho dólares en estas viene siendo todas estas para quien le interese lo que aquí tenemos para las vitaminas tres dólares tres dólares aquí en las pulse tenemos en la alegra es de 8 de 4 de 5 de 5 tenemos para esta de 10 de 4 s de 10 dice que sólo por una semana 24 tenemos siempre este producto nasa corte uno de cuatro otros de 10 dólares sólo una estropeza semana el otro de 4 ok tenemos para este 5 dólares tenemos para dermacar unos 50 euros tenemos para las alif tenemos de este producto también tenemos en estos cupones tenemos para la cena tenemos estos cupones y tenemos esto para estos chubretes y tenemos este para el jugo tropicana un dólar estos son los cupones que tenemos para esta semana aquí tenemos para este otro producto este para quien los utilice estos son los que tenemos para esta semana bye bye lo que cupones